Junior Alcántara, ¿qué se siente estar en la final de estos Juegos Panamericanos? Bueno, me siento muy contento y muy orgulloso, en realidad y muy agradecido con Papá Dios. De alguna manera yo, de alguna manera no, yo estoy seguro que antes de subir estuve seguro que la victoria iba a ser mía. Se la dedico primeramente a Dios, porque Él fue quien me la entregó, y a todos y cada uno de mis compatriotas de mi país. Junior, ¿qué se siente haber ganado ese pase, ganándole a un sinmedalista unido? Bueno, como yo digo, la victoria siempre es de Papá Dios, y Él se la entrega a quien Él cree. Todos somos merecedores de su gracia. Bueno, mi preparación fue muy buena, estuvimos practicando en altura, con un entrenamiento muy bueno que me dieron mis entrenadores, y siempre estuvieron haciéndole hincapié en el entrenamiento y encima de nosotros, y eso en realidad nos ayudó mucho. Me siento sumamente bien y siento que seré el campeón de este torneo. Quiero agradecerle primeramente a Dios, al Ministerio de Deportes, quiero agradecerle al COI y al CREZO, y a mi federación que siempre han estado apoyándonos, y sin ellos eso no hubiera sido posible. Aquí todos los países que están son bien fuertes, ¿me entiendes? Y sabíamos que el mexicano venía decidido primero a dañarle la parte de la herida a él, que ese fue el tirón de pelea que le mandaron a hacer, y que iba a hacer todo lo posible, por trabajar bastante fuerte, hasta lograr que la herida sangrara. Pero no lo logró, como quiera, seguir con su función de trabajo, y es un bolsador inteligente, bastante fuerte, y la pelea quedó bastante cerrada, ganó él. Mañana va a ser también una pelea fuerte, así está bien preparado, un equipo bien preparado. El junior viene bien, ellos han hecho sparring allá en Colombia, en el último en la altura, hicieron un guante, y fue bastante parejo el sparring ese. Cualquier cosa puede pasar mañana, junior va a salir a ganar, va a salir a hacer su trabajo. Hoy se enfrentó a un bolsador bastante fuerte, como es el americano, campeón mundial, y él hizo su trabajo. Junior está en muy buenas condiciones y esperemos que mañana podamos hacer algo positivo. Bueno, fue una pelea muy fuerte, un mexicano que era un guerrero, aunque no me sentí perdedor, pero los jueces tomaron esa decisión, y hay que aceptar las decisiones de los jueces. ¿Qué se siente de haber conseguido su segunda medalla panamericana? Bueno, es algo muy importante para mí, ¿sabes? Porque, como ustedes sabrán, en Boceo soy el único dominicano que ha tenido dos medallas en un juego panamericano. Y siempre, gracias a Dios, siempre sigo haciendo historia en el Boceo Dominicano, y eso es muy importante para mí. ¿A quién le dedican esta medalla? A mis tres hijas. Tengo tres hijas, ellas son mi motor de arranque. Para mí, por ellas que yo lucho cada día, por ellas cada día trabajo más duro para lograr buenos frutos, para que ellas estén cada día mejor. ¿Alguna institución a la que le quieras agradecer? Bueno, le agradezco primeramente a Creso, a R-Team, mis patrocinadores que siempre me están apoyando, a nuestra Federación de Boceo y al Ministerio de Deportes que han botado su granada de arena para que hoy esto se haga realidad.